Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme pa' la calle A nadie pido permiso, tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal Puedo querer a muchas y a todas por igual Eso no es vida, no, 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 eso no es vida Si eso no es vida, entonces ¿qué es la vida? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta, yo lo pienso hacer Me gustan los caballos, las mujeres bonitas Salir de paseo con mis amiguitas Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo Que me echen cantaleta, eso no va conmigo Yo no pienso casarme, pues mire a mis amigos Con cara de aburridos, sin plata en sus bolsillos No salen nunca solos, no los dejan salir A las ocho de la noche, los mandan a dormir Eso no es vida, no, 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 eso no es vida No es vida buena, ¿cuál es la vida buena? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta, yo lo pienso hacer Me gustan los caballos, las mujeres bonitas Salir de paseo con mis amiguitas Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo Que me echen cantaleta, eso no va conmigo Eso no me ha pasado Me gustan los butones Todavía no olvido aquella noche cuando yo te conocí Sentí que el viento se había puesto con todo a favor de mí No había llegado justamente cuando yo andaba por ahí Muy desolado, aburrido, desdichado, casi a punto de morir Aquella noche tan bonita compartimos tantas cosas que aún en mí Causa el motivo de ternura y alegría pues me siento muy feliz No sé pero si tengo que decirte que tu amor Has revivido mi ilusión Es mi esperanza, mi alegría y el motivo de vibrar mi corazón Eres tan tierna que no tengo algún día por qué causarte dolor Te doy mi alma hasta mis sueños y mi vida como te quiero mi amor Eres el viento que se lleva mi tristeza si estoy solo en un rincón Cuando las cosas no me salen tú apareces y me brindas tu calor Cosas bonitas siempre inspiras con tus mimos y tu amor que es tan bonito No aguantaría que algún día por mi culpa tú te tengas que ir No sé pero si tengo que decirte que tu amor Ha revivido mi ilusión Que es mi esperanza, mi alegría y el motivo de vibrar mi corazón Eres tan tierna que no tengo algún día por qué causarte dolor Te doy mi alma hasta mis sueños y mi vida como te quiero mi amor Amor, vamos a salir Vamos, vamos a mucha gente Chao Ella se fue tan tranquila, me dio la despedida Así como si nada Después de que juró quererme tanto Me dejó agándome en llanto En cambio ella ni lloró Porque se fue Cuántas veces le dije Su mujer se está cansando de tanta indiferencia Pues nunca me hizo caso y me decía Que si ella se aburría Que ahí estaba la puerta Pues se cansó Pero ya estoy arrepentido Pero ya estoy arrepentido Y quiero que lo sepa Que soy un hombre nuevo Que necesito verla Ella no quiere verlo Aunque lo quiere mucho Se la pasa llorando Peleando con su orgullo Y no quiere saber De una nueva traición Ay charrito Si ella me escuchara Johnny No insistas más Cada día que pasa La veo más distante Por favor que alguien me ayude Amigo usted tiene que contarle Que el dolor puede matarme Que anoche dormir no pude Porque se fue Yo si puedo contarle Y hasta un poco exagerarle Para que lo perdone Pero yo la conozco Y es inútil Porque mucho está sufriendo Por culpa de sus errores No insistas más Pero ya estoy arrepentido Y quiero que lo sepa Que soy un hombre nuevo Que necesito verla Ella no quiere verlo Aunque lo quiere mucho Se la pasa llorando Peleando con su orgullo Y no quiere saber De una nueva traición Por mi culpa Ella se fue Pero la canción que viene Es una canción que refleja Mi tristeza Porque perdí la persona Que más quería Simplemente porque Yo no tenía dinero Pise Que te vas de mí Me lo dices así Como si no importara Que mucho te amé Todo te lo di Te vas como si nada Se te olvidaron Todas las cosas bonitas Que un día compartimos Que todos nos reímos Del chiste más malo Todo era tan bonito Que tristeza me da Que hoy me quieras dejar Pues no tuve el dinero Para comprar las cosas Que alguien te ofreció Para tener tu cuerpo Un día te darás cuenta Que hay cosas más lindas Que no compra el dinero Un corazón sincero Que te adora y sufre Porque hoy te vas No entiendo Hoy te vas de mí No quieres recordar Lo que juntos vivimos Las noches de pasión Cuando juntos hacíamos el amor Hasta que saliera el sol Son tantos los recuerdos Que nunca olvidaré Lo que Dios haga por mí Yo no sé qué hacer Ay, qué triste saber Que ya no estás Pues soy pobre Y solo amor Te puedo dar Que te vas de mí Me lo dices así Como si no importara Que mucho te amé Todo te lo di Y te vas Como si nada Se te olvidaron Todas las cosas bonitas Que un día compartimos Que todos nos reímos Del chiste más malo Todo era tan bonito Qué tristeza me da Que hoy me quieras dejar Pues no tuve el dinero Para comprar las cosas Que alguien te ofreció Para tener tu cuerpo Un día te darás cuenta Un día te darás cuenta Que hay cosas más lindas Que no compra el dinero Un corazón sincero Que te adora y sufre Porque hoy te vas No entiendo Hoy te vas de mí No quieres recordar Lo que juntos vivimos Las noches de pasión Cuando juntos hacíamos el amor Hasta que saliera el sol Son tantos los recuerdos Que nunca olvidaré Lo que Dios haga por mí Yo no sé qué hacer Ay qué triste saber Que ya no estás Pues soy pobre Y solo amor te puedo dar Sé que te faché Perdóname mi amor No estaba entre mis planes De mis manos se me salió Ahorra tus palabras Déjame explicarte No tiene sentido Destrozaste mi corazón Dirás que fue solo una aventura Y eso no aclara mis dudas Mi amor no sé En qué momento me equivoqué Tal vez fue un simple instinto de loco También estaba borracho un poco Mi amor yo te quiero mucho Perdóname ¿Por qué no quieres entender mi amor Que yo soy humano? ¿Acaso crees entonces tú Que yo soy de piedra? Mejor dicho no me digas nada Suéltame la mano Amor solo te pido Que me comprendas No es que no te quiera Yo te quiero y mucho Pero he llorado Pero he llorado tanto Y no acepto esta traición Sé que te fallé Como devuelvo el tiempo Fue por alguien que no valió la pena Por favor Entiéndeme Te adoro tanto Te adoro tanto No pienso perderte Pensaste tarde Mejor ni lo intentes Amor no sé En qué momento Me equivoqué Es que no sabes decir otra cosa Mejor vete con la otra No seas tan dura Yo también sufro Perdóname Porque no quieres entender mi amor Que yo soy humano ¿Acaso crees entonces tú Que yo soy de piedra? Mejor dicho no me digas nada Suéltame la mano Amor solo te pido Que me comprendas Ojalá el tiempo Lo voy a sanar tus heridas Te amo Estoy enamorado De una mujer que no Nació para mí Es duro pensar No puedo entender Que para ella Tampoco nací Mi pecado es ser pobre No tener dinero No la puedo tener Ella lo tiene todo Yo no tengo nada ¿Qué hago? ¿Qué le puedo ofrecer? Dicen que al pobre y al feo Todos se nos van deseos Deseo que sea mía Tenerla en mis brazos Y tener su cuerpo No es para mí Quien hace entender A este corazón Que se equivocó Ella se estrato Diez Yo estrato Dos Me enamoré De una niña rica ¿Qué voy a ser? Si el corazón supiera De clases sociales No permitiría Que yo sufriera Que yo sufriera tanto Que fuera tan iluso Al creer Que un día La tendría Pero soy optimista Quizá no está muy lejos Algún día Será mía Debo perseverar Y no desfallecer O seguir O seguir Comprando Lo debería Dicen que al pobre Y al feo Todos se nos van deseos Deseo que sea mía Tenerla en mis brazos Y tener su cuerpo No es para mí Quien hace entender A este corazón Que se equivocó Ella se estrato Diez Yo estrato Dos Me enamoré De una niña rica ¿Qué voy a ser? Son tantas las barreras Que nos separan Y están en contra De nuestro amor Tú eres muy joven Para mis años Me odian tus padres Y ellos tal vez Tienen razón Pero no entienden Que eres mi vida Que muero por verte Aunque sea un ratico Mi amor Te quiero abrazar Tú también me quieres Y eso es lo que importa Dame tu cariño Y luchemos contra el mundo Invéntate algo Alguna cosa Una mentirita piadosa Tú quieres verme Yo quiero verte Aunque sea un ratico Mi amor Dios me ha dado La oportunidad De volver a amar A una niña linda Que me da ternura Me da su dulzura Que me vuelve loco Con una sonrisa Y su cara bonita Todo el día la pienso También en las noches Me muero por verla Aunque sea un ratico La quise